Bien amigos, nos encontramos ahora con dirigente de los Toros, experimentado dirigente que ya ha sido varias veces campeón en esta liga, Boricua Lino Rivera, podemos decirle Boricua Dominicano, ¿verdad? Claro, sí, sí, gracias por tenerme, me gusta que me diga Boricua Dominicano, está bonito eso. ¿Le gusta mucho esta tierra? Sí, no, este ya se ha hecho mi casa, la verdad que esto es un país, la gente, yo estoy enamorado de este país, me siento, bueno, la gente sabe, mi familia sabe, mi familia también muy agradecida y ya es como, ya yo llego aquí y me siento en mi casa. ¿Cómo evalúa el torneo hasta el momento cuando ya cruzamos la mitad de temporada? No, un torneo muy balanceado, muchas sorpresas, los gigantes se mantienen, a pesar que ahora tienen varias lesiones, y nada, el nivel, me gusta la gente que se ha integrado, jugadores importantes al escogido, en el caso de Ramírez, entre otros, se van yestando jugadores importantes, Morel, por el Águila, entre otros, y por ahí va, nosotros también, nosotros en estos días deben llegar varios jugadores, en el caso de Mateo, en el caso de Rodolfo Castro está por ahí, pero ha sido una liga de variantes, el único equipo que se ha mantenido, los únicos más consistentes han sido los gigantes, yo creo que las estrellas, que no han tenido baches, como han tenido con el escogido, como han tenido las Águilas, como el ISEI también ha jugado ahí, 500, nosotros, sí que ha sido un torneo muy balanceado. Los toros quizás no en la posición que se esperaban, pero con todo el material ahí, ¿qué usted tiene que decirle a esa fanaticada, el momento que atraviesa los toros en este momento? Sí, bueno, nosotros teníamos cuatro partidos, nosotros entendemos que no queremos decir lesiones, porque todo el equipo pasa por lesiones, nosotros no hemos podido tener los jugadores que queríamos tener jugando a la vez, que era el caso de Reyes con el caso de Navarro, el mismo Germín, que no ha estado como nosotros esperábamos, pero nada, fuera de eso, no hemos conjuntado, ofensivamente muy bien al principio, la defensa y el relevo titubeando, ya se arregló la defensa, el relevo ha estado extraordinario las últimas semanas, con poco margen de error, entonces, y ahora la ofensiva es la que ha estado, no tanto, hemos puesto corredores en posición anotadora, el hombre porcento ha estado alto, lo que sigue a la hora de producir, no hemos podido tener esos turnos que queremos a la hora de producir, pero ya los últimos dos partidos han sido mejores y nada, regruparnos y sabemos que tenemos un gran equipo y ponernos en la mancha y conseguir victoria. El batón situacional que ha fallado y con piensas que deben producir un poco más de lo que lo han hecho, ¿se le hace difícil para un dirigente como Lino teniendo piezas importantes, tener que llevar a la banca? Sí, es la tarea más difícil que yo tengo en este equipo, es un equipo que tiene mucho talento, en esta liga tú tienes que ser más consistente con un Lino, el Lino se atropella cuando al principio no tenía a Núñez, luego tienes jugadores claves que salen del equipo, entonces es atropellado el proceso ofensivamente hablando, cuando tú tienes que cambiar los equipos que son mejores, cuando tú tienes más o menos uno de cinco o seis jugadores que juegan a diario y tú platuneas con otros elementos, aquí no ha pasado eso, estamos tratando de hacerlo en estos pasados días y entendemos que nos va a ir mejor. Usted hablaba de las estrellas, un buen momento en este momento hablamos de los toros, evaluando usted esos dos equipos, un hombre que sabe tanto de igual como usted, ¿cree que se puede dar o repetir una serie final del este como se dio hace unos años? Yo creo que sí, son dos equipos que las estrellas están jugando bien, yo entiendo que están haciendo un buen torneo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantenernos, no estamos lejos, nosotros con dos victorias nos ponemos prácticamente en la tercera posición, la segunda, la que tú quieras, pero yo creo que sí, ojalá acceder, eso sería muy bueno para el béisbol, hay una rivalidad, las estrellas no juegan bien, en los pasados años no han jugado a nosotros muy bien y nosotros creemos que ya es tiempo de cambiar eso. Por último, las reglas implementadas en la liga por primera vez, en esta liga, reloj y todo eso, ¿cómo lo ves? Han bajado, los juegos estuvieron siguiendo tres horas, ayer los tres partidos eran menos de tres horas, ¿usted cree que se está cumpliendo el objetivo de las nuevas reglas, reloj y todo eso? Es la cuestión del proceso, de que todos se adaptaran al sistema, yo sé que hay muchos jugadores que estuvieron en Estados Unidos, muchos jugadores que han estado en otros lugares, que se han puesto en plástica, pero era cuestión de tiempo y ya vemos mejores resultados con eso, y mejor adaptación, que es lo más importante, y entendimiento, porque hay situaciones que van pasando, se nos olvida, esto es un mejor diferente, la fanaticada es diferente, no es tan callado, es un momento de presión, entonces algunas veces los jugadores se salen de la caja, no piden tiempo, los lanzadores no escuchan bien el sistema, cantan un picheo, una bola, pero ya estamos mejor adaptados, yo creo que a mí me gusta, cuando algo evoluciona, tú tienes que evolucionar con ello, entonces pues es cuestión de adaptación. Bien, darle un mensaje final a esa fanaticada de los toros, que deben venir en camino para acá, para San Pedro Macorís, y la fanaticada del EJ3 y el Vibor en sentido general. No, la fanaticada del Vibor, que sigan apoyando a la Lidón, es un torneo muy parejo, aquí no hay nada, ni para los gigantes, que están en una buena posición, esto es cuestión de enracharse, y que sigan apoyando, en especial a los toros que nos sigan apoyando. Bueno, por lo que le dieron hoy, pero no fue, no fue fuerte, entonces que estamos aquí, entre las prácticas del equipo de los toros. Seguimos en los estudios, va montaña, las alineaciones, el estanding, y todo, más información en las estrellas de los toros, en este Lineup Oriental.